Bueno, Mariano Solzona, el personal de Servicio Público, o una parte del personal, está haciendo su trabajo en los distintos barrios, ¿no? ¿Qué labor están haciendo hoy y en qué sectores, no? Buen día. Buen día. Sí, como lo habíamos programado por pedido del Intendente de hacer un recorrido por todos los barrios en el mes, bueno, el cual lo largamos el lunes 4. El lunes pasado largamos, empezamos con Santa Rosa de Lima, hemos seguido por toda la parte de Bernanke, Horacio Guzmán, Zarzoso el día martes, ayer miércoles hicimos la parte de Divino Niño, Represa, 100 viviendas, 68 viviendas de la Triple C, Tupac. Hoy jueves estamos ya por la parte de 17 de agosto, Fellner, Triángulo y terminando lo que es 150 viviendas. Así que bueno, sería un calendario que todos los días estamos con padrilla de personal limpiando, rastrillando las calles, limpiando cordón cuneta y con la maquinita como estás viendo, levantando micro basurales, levantando algunos pocos descombros que molestan en la vía pública. Así que bueno, esto pasaría mañana viernes, te invito a lo que es toda la parte de Cosentini, después seguimos Enope, Patricio, hasta tratar de cumplir con todos los barrios de San Pedro. O sea, por ahora en esta parte sur, digamos, después los barrios del sector norte. Claro, estamos viniendo lo que es sureste y después ya hacemos oeste, norte y oeste. Ajá. Ahora, en este recorrido, ¿no?, de todos los barrios, de todas las calles, ¿observás que el vecino colabora con la limpieza? El vecino Felico, que nos ve aparecer, hay vecinos que nos dicen, primera vez en 20 años que vemos que se acerque por acá una máquina, un personal arrastrillando las calles. Y bueno, sobre todo le pedimos que, bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que nos pidió el Intendente, pero ellos de acá en adelante, que mantengan un poco también la higiene de sus veredas, de sus cordones cunetas. Claro, que sean responsables de los 10 metros de frente. Así es. Bien, y en los barrios, por ejemplo, como este, que todavía no tiene el servicio de cloaca habilitado totalmente, también se observa, ¿no?, esto del agua servida que corre por la calle. Sí, sí, tenemos algunas esquinas con agua servida que ya estuvo diciéndonos el otro día el secretario de Obras Públicas que ya viene un trabajo con niveladora, con enripiado, que ahí seguro se van a ir solucionando el tema de las aguas servidas. Bien, ¿este horario de trabajo es solamente a la mañana? Tenemos dos grupos de patrulla, lo que es a la mañana atacamos por barrio y lo que es el tarde, el turno tarde hacemos patrulla por las avenidas Siria, 9 de julio, la avenida La Merced, Sánchez de Bustamante, y distintos sectores que nos van haciendo pedidos la gente, que bueno, a la mañana, como estamos con otras cosas, a la tarde los cumplimos a los pedidos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos.